¿Qué es el tema de la formación? Quiero compartir con ustedes un reto, este. Supe por fuentes de un exhibidor que el tema era que las salas, sobre todo las salas pequeñitas de provincias, se resistían a la tarea. De suyo hay dos salas que todavía no integran esta red, una sala en Loja, otra sala en Manta. Pero estos datos reflejan el 97% del recaudo, por tanto, son fiables. Esas son las nueve películas que se han estrenado en un año. Desde el primero de abril hasta el 31 de marzo del 2017. Si ustedes se fijan, el total del año son 17 millones de boletos vendidos. Esto es bien interesante porque quiere decir que, a pesar de la baja en la circulación económica en el país, la taquilla ha ido increciendo. Para que tengan un dato, cuando Tania Hermina estrenó que tan lejos, el boletaje estaba en 6 millones al año. En el año 2012 estaba en 12 millones, ahora estamos en 17 el año pasado. Claro, hablo de la taquilla porque es la única ventana de la que por fin se tiene datos, porque de la televisión no hay datos, del DVD no hay datos. Ahora tenemos por fin de una ventana, ah, el streaming gratuito sí tiene datos, visionado, y lo mismo el streaming pagado, tiene datos. Esta es la ventana comercial de la que por fin tenemos datos. Y si ustedes se fijan, el total de los boletos de las películas nacionales es bajísima, es el 8%. Por lo tanto, la tendencia a la baja ha sido la constante, desde el año 2006, cuando Tania Hermina estrenó que tan lejos, y esa película solita hizo el 5% de la taquilla, hasta este año que acaba de terminar con el 8% del recaudo. Hubo un año en el que subió un poquito, fue el año para ese año ejemplar en el que se estrenaron a la vez con Mi Corazón en Llambo y A Tus Espaldas, creo que fueron los dos estrenos a la vez que subieron a un 3% la taquilla, pero después otra vez vamos para la baja. Y veamos qué nos espera. Luego, desde el 1 de abril de este año, tenemos estas películas ecuastorianas que se han estrenado. Después de Chukiragua, se acaba de estrenar la película de Viana Cordero, de esa no tengo datos. Incluso de Chukiragua, cuando yo hice el corte, Chukiragua acababa de tener la primera semana de estreno, por lo tanto no son datos reales. Proyecté las dos semanas en base a estadísticas, porque el recaudo principalmente está en la primera semana, el 50% del recaudo de toda película a nivel mundial es en la primera semana, primer fin de semana. La primera semana llega al 60%, 65, 70%, y las dos o tres semanas que le quedan es el resto del recaudo. Entonces, si a eso sumamos la película de Viviana, que espero que le vaya mejor, yo pienso que le va a ir un poco mejor, y una o una o dos más que están previstas de proyectarse, ya se imaginarán que este año vamos a terminar con vinos todavía del 0.8%, vamos a terminar con el 0.3% este año, 2017. Esa es la cuota de pantalla del cine ecuatoriano. 0.8%, acá está el dato, 0.8%, 135 mil espectadores respecto de 17 millones, 0.8%. Y este año vamos a terminar con el 0.3%, ¿sí? Entonces, un poquito para hacer memoria, 52 segundos, 3 mil espectadores, ahora voy a redondear las cifras, ¿no? Es una película sobre el terremoto de Manaví, es un documental, y se estrenó al año, ¿sí? En general, los trailers les va mucho mejor en YouTube que en salas de cine, los trailers. Si es que subiéramos la película, probablemente no le fuera tan bien. 14 mil visitas. Es muy decidor que una película documental, que es muy interesante, no sé si ustedes la han visto, está muy bien resuelta, y con imágenes que ustedes ven, son a mi modo de ver de poco impacto, ¿no? Toti desayunando, mientras el realizador prepara el cepelín. Horas exhaustas es la película más taquillera del cine ecuatoriano de este año. 9 mil espectadores. Es una realización de un hombre que viene del mundo de la publicidad. Es de su ópera prima, Leandro Sete Mayor. Es una película de acción, de perseguidos, de secuestros, de golpes, de chicas que se desnudan en un lugar X, ¿sí? Supuestamente tendría todos los, supuestamente, los insumos para hacer una película taquillera 9 mil espectadores. Chukiragua, el último estreno, redondeado en 2000, de Mateo. Una película que, en su tráiler, tiene estas imágenes de una sensualidad acuosa que está en la película. Pero el grueso de la película, ¿ustedes la han visto? Es un regodeo en el paisaje del pajonal de los Andes, ¿no? Sí, apenas 2 mil espectadores. quilla, y este es el dato patético, 1.300 espectadores. Su realizador, Alberto Muenala, y su hija, que estudió en la San Pancho, y su equipo de trabajo que le apoya, se afana de haber realizado la primera película profesional filmada en Kicho, que se estrena en salas de cine. A Muenala le impulsó lo mismo que a Tania Hermida, en su momento, y a todos nosotros, estrenar una película en salas de cine era una lucha política, tenía un sentido político. Pelear el terreno, el terreno de la pantalla que está dominado por la industria. Nosotros queremos estar ahí. Esa era la pelea de Alberto Muenala. Y estrenó en todo el país, estreno nacional, 20 salas. ¿Sí? Y miren ustedes cómo nosotros le pagamos a Alberto Muenala. O sea, menos que Mateo Herrera. ¿Ok? Patético. Y ustedes han visto esta película, esta película tiene un plan, planteamientos interesantísimos, es un cuestionamiento al mundo Michu de manera frontal, ¿no? Esta película termina diciendo finalmente no es posible el encuentro entre nuestras culturas. Ese es el reclamo que plantea esta película. El tema son las causas. Entonces, para los directores, he leído algunas entrevistas, porque a todos los directores nos entrevistan en todos los periódicos, ¿verdad que sí? Y hay revistas especializadas que han hecho entrevistas fuera de campo, empiezan a entrevistar Sebastián Cordero, la revista de la Casa de la Cultura que creo que ya nos sigue más, 25 vatios tienen entrevistas. Y todos los directores coinciden en esto. Falta de dinero para la promoción y distribución. Falta de circuito alternativo de difusión. Algunos han puesto el modelo de Venezuela. Está destruido el sistema comercial de distribución, por lo tanto, ninguna película recauda nada en Venezuela, porque entre otras cosas el dinero no vale nada. Pero, supuestamente, mediante este sistema que montó el chavismo, las películas son popularísimas porque hay una red de 500 salas. Algunos han planteado ese esquema como una alternativa. Falta de mejores horarios en pantalla y más semanas en pantalla. Esto, por ejemplo, plantea con fuerza Mateo Herrera. Él se declara maltratado por los comerciantes, siempre, siempre, en toda reunión. Si nos trataran mejor, nos dieran mejores horarios y más semanas, seguramente haríamos más público. Y unos dicen frontalmente falta dinero para la producción. Esto lo plantea Arturo, Alfredo Mora. Es decir, nunca haremos un cine como Hollywood porque nunca manejaremos sus presupuestos. Es un tema de presupuesto. Los críticos piensan todo lo contrario. Los dos, tres, cuatro, críticos que hay, incluido Galo Torres, incluido Narváez de Cuenca, incluida Carpio de Quito, falta de buenas historias. Falta de historias que interesan al público. Y Narváez plantea esta cosa interesante, falta de decisión. O hacen cine de mainstream y por lo tanto vayan a salas de cine o hacen cine de autor y atén a cenar a las consecuencias. Eso plantea Narváez. Entonces, vuelvo al punto de entrada. ¿Con cuánto estoy, Priscila? Estoy en cine. Véteme tomando el tiempo, no seas mala. Te falta a mí. Ah, ya. El reto de convocar a los públicos es tarea los programas de formación de cine. Digo esto porque los profesionales lo estamos haciendo muy mal. ¿Verdad? Ya llevamos décadas de esta tarea. Y en vez de ir para arriba respecto de convocar al público, vamos para abajo. Entonces, si los profesionales lo estamos haciendo tan mal, ¿no será que a lo mejor los programas de formación de cine tenemos que hacer algo? Entonces, ahí digo yo, depende del programa porque no a todo programa le interesa la convocatoria. Y digo yo, en cine es un problema que lo debatimos. ¿Cuál es el problema a resolver? Y aquí hago este paréntesis. en el cine de ficción dramático que es el tema que a Encine le preocupa sobremanera. Decidimos focalizar porque no es posible abarcar tantas cosas. Sabemos que el cine es cualquier cosa como lo dice literalmente Ranciere. ¿Verdad que sí? Y nosotros teníamos al comienzo una cierta dualidad con el documental, pero después decidimos decantar filas, no es posible abarcar tanto. Incluso el cine de ficción todos sabemos, ahí está todo el glosario de Bresson y todo Epstein, hay un cine poético, pero nosotros decidimos centralizarnos, focalizarnos en el cine dramático por una razón, porque es el cine que se tomó el mundo. El cine que se tomó el mundo es el cine dramático de vocación anglo-céntrica y por anglo quiero decir inglesa, quiero decir la tradición dramática inglesa, que los gringos se apoderaron con fuerza de esa tradición y la han elevado la potencia. Se trata en efecto de hacer algo por competir en ese terreno en el cual ellos nos faulean. Ah, no les mostré un dato, cuando mostré el año que venía, no sé si vieron abajo un dato que mostré que la película más taquillera del Años Rápidos y Curiosos con un millón de espectadores, me olvidé de recalcar ese dato. Los datos hablan a favor de dos para el camino, aproximadamente 500 mil. No, no te sabría decirlo, alguien debería hacer ese dato, pero seguramente no superan a Rápidos y Curiosos, no ves que la tendencia al público desde que hay datos ha subido. Datos había hasta el año 96, Pelimex. No nos vamos a quedar horas y horas, está súper interesante esto, pero digo, en el tema de la taquilla, pero el Marco Aguas me dijo alguna vez que la anterior de Rápidos y Curiosos, que creo que era la 7, había hecho dos millones de espectadores. Ah, cuando murió, cuando murió el protagonista, esa es la más taquillera, 7, no sé, históricamente, pero en los últimos años ha sido por ahí. Creo que tienes razón Juan Martín, es Rápidos y Curiosos 7, porque fue justo después de la muerte de aquel que se suicidó en su carro. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, después de observar el material, años, de estar observando el material del cine ecuatoriano, vemos que, ojo, nosotros por lo tanto le hacemos caso a los críticos, nosotros creemos que son los críticos los que tienen razón, no los directores. ¿Sí? Porque es comprensible que los directores nos cuesta asumir la responsabilidad, sobre todo frente a los periodistas que todos sabemos son unos crápulas. En promoción sabemos que no puedes reconocer un error frente a un periodista, porque el tipo se agarra de eso para joderte y reventarte. Ah, conmigo lo han hecho. ¿Sí? Entonces, nosotros no reconocemos errores frente a la prensa. ¿Sí? Entonces, claro, por supuesto que el tema de recursos y el tema de finanzas tiene que ver con el problema. Claro que sí, pero todos sabemos que no es el problema, que en todo caso a nosotros nos compete un problema respecto de nuestro propio oficio. Ya, con los recursos que tienes, ¿qué haces con eso? ¿Verdad? y tienes que sacar el mejor provecho a esos recursos que tengas, muchos o pocos. Por eso, entonces, nosotros atacamos al problema que podemos hacer por resolver, que es el problema finalmente de la forma, de la construcción cinematográfica y creemos que es ahí donde está el problema. Si ustedes se fijan, ahí no está el productor. Lo pongo como pregunta. ¿Y la producción? La producción no existe. en el cine ecuatoriano no existe la producción. No habemos productores. Sigue siendo un cine de guion, de guionista y de director y productor. O sea, sigue siendo con fuerza, centralizado por razones que son históricas y que son difíciles de resolver. Guionista, director y productor es más o menos el mismo. Entonces, respecto del problema, entonces, es un breve enunciado que sabemos que es complejísimo y no pretendo que tenga la razón en absoluto. Estoy diciendo que es un problema de esbrozar. Es una cosa que resulta obvia. El guion dramático es un proceso de investigación, pero no lo hacemos. Y creación colectiva interdisciplinaria es investigación, no es solo el trabajo de un individuo frente a su computadora. Por lo tanto, si fuésemos gringos, este rato tendríamos que estar investigando sobre las denuncias de pedofilia masivas en la escolaridad de nuestro país y tendríamos que estar investigando sobre las denuncias masivas de uso y mal uso y abuso de los recursos públicos por presidentes, expresidentes, exasambleístas y todo el mundo. ¿Verdad que así procede el cine gringo? Habla de lo que está hablando, es increíble, ustedes vean, los Simpsons, los Simpsons son contemporáneos a full. Dice Donald Trump una cosa y ya los Simpsons le están respondiendo a Donald Trump. Es un diálogo incesante. Yo sé que es una experiencia y cuesta años porque nos falta oficio para hacer esto. Una investigación interdisciplinaria no puede ser solo el guionista encerrado, por lo tanto, depende de lo que vaya. Y hay casos, ejemplos gigantescos en la historia del cine de este concepto de la interdisciplinaridad en la escritura de guión. Y de creación colectiva no puede ser el guionista solo. Los talleres ayudan pero no resuelven. Está de moda los talleres, o sea, me gano un taller en Cuernavaca, otro en Cochabamba y otro en Buenos Aires y ya está el guión. No hay tal. El guionista sabe que no resuelve el problema porque estas vacas sagradas me dicen dos, tres problemas y se van cómodos a su casa después de haber cobrado cinco mil y me dejan a mí el lío y es difícil resolver esos problemas de guión. Los lectores ayudan, tampoco resuelven. ABC guionistas sí ayudan, no resuelven. Los concursos perturban. En vez de escribir los guiones nos pasamos concursando por nuestros guiones todo el tiempo con el costo que eso implica. Y aquí viene un tema dentro de esta idea del triángulo de Bermudas. Guión, actuación, dirección y nuestros barcos en el medio del triángulo hundiéndose. El guionista es un actor también. Esta es una mirada que falta al guionista. Escribir desde la perspectiva del actor. con lo que eso implica. Aquí otro tema también. El guionista titular sigue trabajando durante el rodaje y el montaje. Porque como somos una unidad guionista, director, productor, suspendo el guión para dedicarme a la dirección. y yo no puedo pensar tantas cosas. No puedo resolver tantas cosas. Esto es algo que la industria lo tiene posicionado. Es decir, el guionista sigue trabajando durante. O sea, los diálogos finalmente son su responsabilidad y los cambios del guión. Un cambio aquí está chequeando dónde más me modifica. Si yo estoy metido en la puesta en escena con los 20 mil y yo sé resolver. Hago un cambio sobre la marcha y después en la línea de montaje me doy cuenta que me afectó. Ustedes han pasado por eso, ¿verdad? Hemos pasado. El elenco es decisivo y es una cosa que no terminamos de dimensionar. El star system no es un vulgar recurso de marketing. Sí, también es un recurso de marketing. Pero tiene un sentido, tiene un origen y el origen es el valor del actor. que es el cuerpo y el rostro con el que el público se identifica o no. El casting es una demostración de poder. Frente al elenco, el vicio en el que hemos incurrido es el vicio del casting. ¿Y es una demostración de poder? Yo, señor director, convoco a la prensa, vengan todo el mundo, necesito actores de 18 a 38 años, hombres y mujeres, con o sin experiencia. Mientras más pasen por delante de mí, más poderosos soy. ¿Es posible escoger un actor de esa manera? Los no actores requieren una superdirección. Sí, entonces, como convoco a Raimundo y todo el mundo, y como yo tengo un personaje en mi cabeza, escojo este rostro y me pongo a trabajar con él. Para trabajar con un no actor se necesita un superdirector. Si el director es inexperto y trabaja con un no experto los resultados y bueno, y si fuese actor requiere una dirección. El director es un actor también. Esta es una mirada que tampoco está en el director. Nuestros directores son fotógrafos, son sonidistas, son montajistas. Ninguno es actor. Estoy exagerando, estoy extremando. Estoy seguro que habrá uno que otro. Y miramos el cine solo desde la... Por eso nuestras películas son hermosamente visuales, hermosamente sonoras. Tenemos problemas con el trabajo del actor. Y el actor no miente. Yo sé que para todos aquí es obvio, claro, el actor no miente. El problema es que para la sociedad actor es sinónimo de mentira. ¿Verdad que es así? Ya deja de actuar, ve, di la verdad. No decimos o no decimos eso en la vida cotidiana. Y como eso es tan fuerte en nuestra sociedad de manera inconsciente, esa premisa se cuela en el set y se cuela en nuestras películas. Y si miramos nuestras películas, que por supuesto yo sé que cada película es una batalla y es una lucha y reconozco que mis colegas aquí presentes hemos hecho por meter verdad dentro de la ficción, pero se nos cuela el falseamiento. Es un objeto social de una sociedad lastimosamente anclada en la mentira con los políticos primero y sus abogados y sus procuradores y sus controladores. El actor no oculta. Todavía creemos que el actor se oculta en el personaje. El actor se muestra. El actor es transparente. Es una persona íntegra. Su belleza emana de su integridad y no de su piel y no de su apariencia física. Es un cineasta también el actor. Por lo tanto sabe de guión y de dirección. Es un trabajador como los otros. Seguimos tratando al actor ya son 30 segundos. Seguimos tratando al actor como que si fuera una vedette. Tome un cafecito siéntese no sufra. Y esta es la área principal del actor saber escuchar y accionar que es lo más difícil porque somos una sociedad de sordos. Culturalmente no escuchamos y tenemos este problema y culturalmente no accionamos. Esperamos que alguien más nos esté haciendo las cosas. La cultura nuestra está en contra del oficio del actor y esto se nos cuela en las películas porque la pregunta finalmente es cómo construir el diálogo. Nuestras películas tienden a ser monológicas y con esto termino. Monológicas. Una sola voz. La voz del autor. Vean ustedes nuestros documentales son unívocos en general. No son dialógicos. Cosa que es norma en los documentales británicos. La BBC no te acepta sino es la mitad habla la British Petroleum y la mitad tiene que hablar el otro. No puedes sólo hablar en contra de la British Petroleum. Le tienes que dar a la British Petroleum tanto tiempo de pantalla como aquel que impugna a la British Petroleum. La idea está del diálogo. Dos puntos de vista. ¿Qué es lo que está implícito en la tragedia? El famoso invento de la tragedia. ¿Cómo construir el diálogo y la pregunta? Y con esto termino. Entonces, el reto de convocar a los públicos esta área de los programas de formación de cine. en la idea de que el público con esto termino a nivel mundial se habituó gracias a la industria que tanto cuestionamos e impugnamos al diálogo. Porque en toda película por torpe que sea hay diálogo. Hay el uno en oposición al otro. Este que dice esto este que dice lo otro. Y todos además diálogos parlamentados es gente que habla. ¿Se han visto cómo nuestras películas son propensas a la mudez? Es porque culturalmente como andinos somos propensos a la mudez. Y el público se resiente porque está habituado a películas dialogantes. Va a nuestras películas y encuentra una cosa diferente. Es una hipótesis. Gracias. 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 Gracias.